¡Hola, morros y morros! Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes. Hoy está con nosotros un amigo que ya les habíamos presentado. Él es Qualy, oficial de la Policía Federal. ¿Lo recuerdan? Y está con nosotros para ayudarnos a aprender a navegar en Internet de manera segura. ¡Hola, Lucy! ¡Hola a todos! Exactamente, tenemos muchos tips para compartir. Y el primer consejo de hoy en nuestra sección tips para recordar siempre es... Antes de que publiques cualquier cosa en Internet o subas información, piensa muy bien qué vas a compartir en el mundo cibernético. No se te olvide que lo que se manda al ciberespacio se queda ahí y no se puede borrar. Si no está protegido, cualquiera lo puede usar. ¡Tu turno, Lucy! ¡Ay! ¡Jamás! Pero nunca aceptes una cita por Internet. Y menos de alguien que no conoces. ¡Es muy peligroso! Si alguien te invita a que se vean en algún lugar, no accedas. Bloquea a esa persona y háblalo con el adulto en quien confíes. Los mejores amigos son los que conoces en persona y sabes quiénes son. Recuerda los tips de hoy. Ten cuidado con lo que compartes en Internet y no aceptes citas cibernéticas. ¡Hasta la próxima! ¡Y! ¡Adiós, morros! ¡Hum, no! ¡Gracias! ¡Hum, no! Gracias por ver el video.